Acuerdo entre los gobiernos español y castellano-manchego para rebajar el alquiler a los jóvenes. Hoy lo han alcanzado la ministra de Vivienda y el presidente de Castilla-La Mancha. A partir de enero los jóvenes podrán recibir una ayuda mensual de 210 euros. Es el plan de apoyo a la emancipación. Solo en el año 2008, en su primer año de aplicación, va a beneficiar esta renta básica de emancipación a cerca de 15.600 jóvenes castellano-manchegos de entre 22 y 30 años. En ese sentido, presidente, me gustaría poder agradecerte personalmente la extraordinaria colaboración que en todo, pero también, sobre todo, en esta renta básica de emancipación, hemos tenido de la consejería y hemos tenido del gobierno de Castilla-La Mancha. Es un nuevo recurso para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y al alquiler. Para dar a conocer esta y otras medidas, se van a crear las ventanillas únicas de la vivienda en las cinco capitales de provincia, además de en Talavera, Puerto Llano y Alcázar de San Juan. Para el gobierno de España, la vivienda es una prioridad y para mi gobierno en Castilla-La Mancha, también coincidimos, desde luego, en darle la importancia que tiene y en el compromiso de hacer efectivo el derecho constitucional de acceder a una vivienda. Medidas como estas son recibidas con alivio por los jóvenes, cuya principal preocupación, según las estadísticas, es la vivienda. Los datos lo han dicho, pero tanto con lo del mensual, los 210 euros mensuales, todas las ayudas tanto a los propietarios como a la gente que va a rentar, o sea, los rendatarios, pues me ha parecido todo muy positivo, sobre todo para nosotros como jóvenes que tenemos que sacar partido de estas medidas. Yo creo que se está haciendo un largo trabajo y duro para el esfuerzo de la bajada de la vivienda, ha bajado muchísimo en este periodo del gobierno de Zapatero, y también me parece muy positivo las viviendas para estudiantes que yo como estudiante universitario creo que se van a favorecer muchas personas. Creo que este tipo de medidas siempre son beneficiosas, y en temas de vivienda, sobre todo que en los jóvenes es muy complicado todos estos temas de emancipación, de empleo y de vivienda, y creo que estas son iniciativas que nos apoyan y que nos pueden ayudar bastante a lo largo de toda nuestra juventud. Otra medida que beneficia a los jóvenes, en este caso los universitarios, es la construcción de 200 viviendas en los campos universitarios de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Cuenca.